Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la guía de Katarina. Antes de seguir con esta guía, os voy a comentar la build de Katarina AD y la build de Katarina AP, tanto las runas como los objetos, ¿vale? Tanto de la Katarina AD como la AP. La Katarina AD ahora mismo está, en el meta actual, está dando muy fuerte, está muy muy rota. Por eso, es más, está incluso más rota que la AP y no es coña. Ahora, aún así, yo os doy las dos, ¿vale? Os dejo en bandeja de plata tanto la AD como la AP. Esta guía es muy extensa porque he tenido que explicar los combos y los combos de Katarina, ya sabéis que hay que explicarlos un poco con lentitud, porque son muy rápidos y hay mucho truco dentro de esos combos. Luego hay muchas cancelaciones de animaciones. Luego el tema de las runas, ya no solo con Katarina AP, como siempre, sino también con la Katarina AD, al igual que con los objetos. Así que pido un poco de paciencia. Siento así el vídeo este lo termino alargando mucho, pero es que es así, ¿vale? Si lo quieres explicar bien, lo alargas. Y si encima hablas de los dos tipos de Katarina, pues se alarga un poco más. Aún así, espero que aprendáis mucho con este vídeo. Se agradece de corazón el apoyo, darle una oportunidad al vídeo y pues nada, vamos a comenzar. Vamos a ir con el primer combo de Kata, que es el más fácil, que es para la cancelación de animación del básico. Hay mucha gente que no lo sabe. Si tú estás en medio contra un enemigo y le quieres meter más burst y no tienes a lo mejor ni la Q ni la W, cosa que es un poco raro, pero bueno, pues puedes hacer básico de básico, ¿vale? Porque como veis aquí lo hace en 0, C. Justo cuando vayas a hacer la animación del básico, tiras la E, que es el salto en que puedes saltar a aliados, súbitos o campeones enemigos. Pero esto es más que nada para hacer solo un campeón, ¿vale? Es el reset del básico, que es dar básico de básico, porque después de lanzar una E, Katarina da un básico de gratis, ¿vale? Es algo a tener muy en cuenta, esto que os estoy diciendo. Pero bueno, esto es para que sepáis que podéis hacer, en vez de hacer E más básico, si estáis a melee, podéis hacer un básico de básico para ganar un básico de más, ¿qué coño? Vale, este sería el segundo combo. Os comento, ¿vale? Muy resumidamente en cuanto a habilidades, la Q de Katarina da a tres enemigos, si hay uno solo, solo da uno. Pero si hay minions de por medio o algo, tú a la hora de tirar la Q, la Q da a tres objetivos y cae detrás del último objetivo a que haya alcanzado, ¿vale? Por eso mismo al lanzar la Q a esta Katarina, tira la Q detrás del enemigo, o sea, si la daga cae detrás del enemigo. Otra cosa que os tengo que decir, ¿vale? Esos círculos que veis cuando lanzas una daga, ese círculo es donde puedes, a la hora de entrar en ese círculo, pillas la daga y entonces por la pasiva de Kata, al pillar la daga, da como una voltereta o algo así. Y entonces hace daño a todos los objetivos circundantes en ese círculo, que estén un poco fuera de ese círculo o dentro, de igual. Y ahora más que tiene bastante, un poquito más de rango de que el círculo ese. Ese círculo también sirve para saltar. Ahora, por ejemplo, puedes saltar con la E aquí, porque con la E ya os he dicho que podéis saltar a aliados, podéis saltar a wards, podéis saltar a enemigos, a campeones, a súbitos y a las dagas, que es lo más importante. Y a la hora de saltar a un circulito de estos para recoger una daga, puedes saltar a este extremo o incluso a este extremo o a este o a este, ¿vale? Os digo esto más que nada porque hay paredes que se pueden saltar con la W. Si tú tiras la W pegada a una pared muy finita, como esta de aquí por ejemplo, y te alejas, a la hora de caer la daga cae este círculo aquí mismo. Entonces tú puedes tirar una E en este extremo, estando aquí evidentemente, y entonces Kata salta a la pared. Puedes saltar paredes que sean muy finas, como la del dragón por ejemplo, la del varón o esta misma. Luego hay otras que no puedes saltar, la de los picuchillos también puedes saltarla porque es bastante fina, ¿no? Al menos un trozo de ella. Digamos que los muros que sean muy anchos no los puedes saltar. Pero este es un pequeño truco con Katarina, ¿vale? Ahora vamos a ir con el combo en cuestión, ¿vale? Siento que sí se me ha ido un poco, pero es algo a tener muy en cuenta. Es un pequeño truco con Katarina. Bueno, entonces tú, esto es más que nada para meterle un burst al campeón sin utilizar la ulti, ¿vale? Tú tiras la Q, cae la Q detrás del enemigo, evidentemente, ya sabéis cómo funciona. Y entonces tú tiras la E. La E la tiras encima de la daga. Entonces al tirarla encima de la daga, hace el daño de la pasiva. También puedes tirar la E al enemigo y recoger la daga. Pero ¿qué pasa? Que entre que tiras la E al enemigo y luego vas a por la daga, pierdes unas milésimas de segundo que te pueden dar la vida. Por eso mismo es incluso, hay veces en la G mejor, en vez de saltar al enemigo con la E, saltar a la propia daga y recogerla instantáneamente. Lo que pasa con la E es que cuando tú recoges una daga, vuelves a tener la E otra vez, ¿vale? La E tiene muchísimo CD, pero si recoges una daga, vuelves a tener la E. Por eso mismo es muy importante jugar con las dagas y las E. En plan, cojo una daga, tiro una E. Cojo otra daga, tiro otra E, ¿vale? Eso es lo que le da la movilidad a Katarina. Si no sabes usar bien los combos de las habilidades junto con las E, bueno, las dagas junto con las E, eso es puta mierda, ¿vale? Así que el combo sería tan simple como, tiras la Q, se pone detrás del enemigo, tiras la E justamente en el extremo este del círculo para así darle al enemigo. Y una vez lo hagas, justo cuando saltes a la daga, como es automático, el daño ese que hace giratorio es automático, justo cuando saltes, lanzas la W. La W es una daga que tiras hacia arriba y cae al suelo, ni más ni menos. ¿Qué pasa? Que cuando tú la ajustas, la usas, te da velocidad de movimiento. Esa velocidad de movimiento puedes aprovecharla para posicionarte y luego volver a saltar a esa W. La W es una daga que tiras, te da velocidad de movimiento y cae al suelo. Ya está, una vez cae al suelo puedes recogerla. Así que es tan simple como esto, ¿vale? Digamos que haces el combo este, ¿vale? Tiras la W, te alejas del objetivo. Ah, eso sí, que se me olvida deciros, después de la W hay cancelación de animación, como siempre os digo. Cuando tú tienes una habilidad, intenta dar un básico, ¿vale? Con Kata. A ver, si tienes tiempo. Si tienes que hacer el burst rápido, pues no, porque el básico tampoco es que haga aquí una salvaje de daño. Pero si puede hacerse, pues mejor. Así que por eso mismo, ¿vale? Tiráis la W, luego un básico y os alejáis. Y después de lanzar la E, la propia E, dais otro básico. Esto es cancelación de animación. El primer combo que vimos, pues es lo mismo, ¿vale? Ni más ni menos. Este es el combo así más básico, con Kata. Espero que lo hayáis entendido. Pero es fácil de hacer un poco de práctica y ya está. Vale, vamos a ir con este otro combo. Aquí inicia con el tema de la Q, ¿vale? Tira el tema de la Q y lanza la E. Al momento además, ¿vale? Justo al lanzar la Q, lanza la E al enemigo. No a la daga, al enemigo. Por eso mismo le hace daño al enemigo. ¿Y qué pasa? Que justo ahí tiras la W. Al tirar la W se crean dos dagas. O sea, si tienes la daga detrás del enemigo de la Q que tiraste hace un momento. Y la W que acabas de tirar. Entonces si aprovechas para dar un básico de gratis a la hora de tirar una W, como os dije antes, cancelación de animación. Tiras W básico. Siempre. Y entonces ahí te da tiempo a darle otro básico. Pero ¿qué es lo bueno aquí? Que tú das un básico y recoges la daga, ¿vale? De la W. Después de eso puedes recoger la daga de la propia Q. Y entonces puedes hacer cancelación de animación. Que es el primer combo que os dije. Que es el básico de básico. Ni más ni menos. Aún así, podéis meter algún básico entre medias. Por ejemplo, a la hora de tener las dos dagas en el suelo, podéis meter algún que otro básico. Pero bueno, sinceramente, si queréis hacer un buen burst con Katarina. Este es el combo más simple, pero más efectivo. Espero que lo hayáis entendido. Y que es lo bueno. Que como terminas recogiendo la daga de la W. Vale, de la Q que diga. Que es la última que recoges. Vuelves a tener RAE. Por eso mismo hacer luego lo del combo de básico de básico. Ni más ni menos. Vale, este es otro combo para hacer un bursteo a un enemigo. O cuando estás sobre todo en uno contra uno. Tú lanzas la E. Vale. Justo al lanzar la E al enemigo. Tiras la Q. Y la Q se posiciona detrás de ese enemigo. Entonces lanzas la W y rápidamente la R. La R lo que hace es. Te pones a girar como una peonza. Y haces daño a tres enemigos circundantes. Vale. A los tres enemigos que estén más cercanos. Que es lo bueno. Que vale. Tú haces el combo este. Entonces tú cuando estás haciendo la pirueta. En plan cuando estás rodando con la R. No te puedes mover. Pero tiras la W justo en el aire. Por eso mismo tiras la W antes de la R. Entre medias para cortar animación. Tiras la W junto con la Q. Vale. Lo haces muy rápido. Tiras la W cuando la W esté en el suelo. Rápidamente. No sé si lo veis aquí. Si lo podéis apreciar. A ver. Vamos a ir un poco para atrás. Aquí tira la W. Rápidamente tira la Q. Vale. Y activa la R. Por eso mismo como veis. Ya está empezando a girar. Ya está la daga de la W arriba. Y la daga de la Q ya se va a poner detrás del enemigo. Esto es para meterle el boost en cero coma. Y pensad que como os dije. La E no la tenéis. Porque no habéis recogido ninguna daga. Entonces la E. La primera E que usasteis. La tenéis ahora en CD. ¿Qué pasa? Que al recoger la daga de la W. Vuelves a tener la E. Y entonces puedes saltar a la daga de detrás. Esta se suele utilizar sobre todo. O para cuando el enemigo haga flash y se escape. O haga algún tipo de deslizamiento o algo. Para intentar escaparse. Y entonces le pillas con la E. Que te vuelves a tener. O para que no te encasele la ulti. La ulti pensad que Kata se pone a rodar. En plan. En el mismo sitio. Si es una Syndra. Le es muy fácil hacerte una W. Y alejarte. Si suena listan una W a tomar por culo. O cualquier otro campeón. Entonces este combo se hace para. Hacer algo de daño con la ulti. Y antes de que te paren. O te stunen. O te ralenticen. O bueno. Te muevan. Para cortarte la R. Puedes hacer el combo este de saltar a la Q. A la daga de la Q. Que tiraste al principio. ¿Vale? Así que el combo sería tal que así. E. W. Q. Y luego la ulti. Justamente. Saltas a la segunda Q. Si os cuesta un poco y tal. Pues bueno. Vais parando el vídeo. Y lo vais viendo vosotros. Veramos. Este es el combo así. Primordial con Kata. Sobre todo para saber cancelar bien la R. Porque mucha gente que cancela la R. Y al no haber recogido bien una daga. No tiene la E. Y la E la tienes que intentar tener de continuo. En una teamfight. Lo más importante con Katarina. Es recoger dagas. Y lanzar buenas S. ¿Vale? Si no lanzas buenas S. Estás jodido. Porque la E tiene muchísimo CD. Si no recoges una daga. Te quedas sin el CD de la E. Y entonces te vas a la mierda. Ni más ni menos. Vale. Este otro combo es por si quieres matar a alguien que esté alejado. O sea. Si tienes un enemigo delante. Imaginaos que el primer objetivo que tienes aquí. Este de aquí. Es un tanque. Y queréis ir a por el que está muy alejado. Que es el ADC. Imaginaos. Y queréis reventarle a hostias antes de que el tanque os joda. Entonces tiráis la E al primer enemigo. Y entonces el flash para llegar rápidamente al segundo enemigo sin que se lo esperen. Porque tú lanzas la E y el flash. ¿Veis lo rápido que lo hace? ¿Ves? En un momento ya está al lado del segundo enemigo. Tienes que tener muy buenos reflejos para hacerlo. Eso sí que es verdad. Pero es fácil. Porque tiras la E en cuanto justo salte con la E y haces flash. Ya está. No hay más. Se hace cancelación de animación. Para así decirlo. Cuando llegas justo al enemigo tiras la W. Eso es muy importante. La W y la Q. El combo de W-Q es súper rápido de hacer. ¿Vale? Pero es muy muy efectivo. Tienes que intentar hacerlo casi al unísono. Justo tiras la W y justo cuando vayas a lanzar la daga hacia arriba ya estás dándole con la Q también. ¿Para qué? Para que caiga la daga de tu Q y la daga de tu W y la daga de tu Q termine cayendo detrás de él. Y entonces así eso te da mucha movilidad. Aquí por ejemplo aprovecha para dar un básico entre medias y luego da un básico entre medias. Recoge la W y al recoger la W la daga que cae al suelo vuelves a tener la E. Y entonces con la E saltas a la daga que tenías detrás de la Q y das un básico. Es simple el combo ¿vale? Evidentemente a lo mejor os cuesta un poco al principio jugar con Katarina. Pero con el tiempo vais pillando estos combos. La cosa con Katarina es jugar, jugar y jugar con ella. Vale este combo es un poco raro pero se utiliza más que nada para resetear el CD de la E. Y para confundir al enemigo. El enemigo en este momento se queda atontado. ¿Por qué? Tú tiras la Q. Son tres enemigos ¿vale? Tú tiras la Q. Das a tres enemigos y luego cae la daga. La daga cae. Entonces tú tiras la E justo encima de la daga. En el extremo en el que tú quieras. O sea es el que más te convenga. Pero a poder ser pues el que más cercano esté a Katarina. Después de meterte haces daño en área a los tres porque están muy pegados. Y entonces haces flash rápidamente. Esto sirve una para distraer al enemigo y que a lo mejor termine gastando algún tipo de CD. Si es por ejemplo la E de 3 o yo que sé o la E de Syndra por ejemplo. A lo mejor gracias a ese flash la terminas esquivando o cosas por el estilo ¿vale? Digamos que es para confundir al enemigo porque se quedan como en plan a lo que coño acaba de hacer. Que es lo bueno que justo antes de hacer el flash tú tiras la W. Y mantienes la W cerca del enemigo. Y como cogiste la daga de la Q con la primera E. Vuelves a tener la E después del flash ¿vale? Esto se hace más que nada porque a ver la E por mucho que coja la daga tiene un poquito de CD. Al menos unas milísimas de segundo. Si aquí a lo mejor te terminas tunando te joden el combo. Pero ¿qué pasa? Que aquí entonces vuelves a entrar y ya tiras la ulti. Es más que nada para confundir al enemigo. Este combo es un poquito bastante complicado y lo suelen utilizar muchos Smurfs. Pero bueno aún así ahí queda ¿vale? Yo os aconsejo que lo practiquéis mucho en herramienta de prácticas. A probar jugar normales con Katarina. Intentad hacer todos estos combos. Aunque os salgan mal son normales. No creo que pase nada. Vale vamos a ir con el tema de las runas de Katarina. Os comento hay dos tipos de runas. Las que se está utilizando ahora bastante más son las de Conquistador. ¿Qué pasa con el Conquistador? El Conquistador está hecho para las peleas alargadas ¿vale? Si vas a estar mucho peleando mucho rato o alargas mucho la pelea. Entonces pídate Conquistador. Si lo que quieres es boostear 100% y pirarte y demás. Entonces a lo mejor puedes pirarte Electrocutar. Que es cola de dominación. Pero bueno estas son las primeras runas. Las que más se están utilizando en mi meta actual. Junto con los nuevos objetos que luego os comento. Esta es Conquistador ¿vale? Digamos que tú vas por ataques básicos o hechizos. Vas infligiendo cada vez más daño. Cada vez tienes más fuerza adaptable. Eso se convierte en daño de ataque o en poder de habilidad. Dependiendo de la build que lleves. Si llevas una build de poder de habilidad. Ese daño adaptable se va a convertir en daño de habilidad. Y si vas con daño de ataque. Pues se convierte en daño de ataque ¿vale? Ni más ni menos. ¿Qué pasa? Que se acumula hasta 12 veces. Con el máximo de acumulaciones como veis aquí. Te curas un 9% del daño infligiendo campeones. Digamos que esto luego te da muchísimo sustain. Imaginaos el máximo de acumulaciones de Conquistador. Junto con la R de Catarina. Te curas un montón. Y más si tienes Omnisucción. Dicho esto vamos con triunfo. Los de arriba de campeones. Pues te restan un 12%. Cuando asesinas o asistes. Pues recuperas vida. Y encima te dan un poquito de oro. Perfecto para Kata. Porque Kata es mucho de meterse. En reventar a uno y pirarse ¿no? O al revés. O reventar a uno y seguir reventando. Pero hay que pensar en el CD. Y encima si te curas pues perfecto. Luego la leñana tenacidad. Se suele pillar de estas tres. Es la que más le renta por el tema de la tenacidad. El CC le jode mucho a Katarina. Katarina se mueve mucho. Y digamos que los combos de Kata. Como habéis visto antes en los combos. Son muy importantes. Si te cancelan un combo. Estás muy jodido con Kata. Por eso mismo. Leñana tenacidad. Lo que hace es reducirte todo tipo de CC. Todo lo que sea. Ralentizarte. Stunearte. Meterte polimorfia. Moverte. Y esas mierdas duran un poco menos. Luego vamos con el golpe de gracia ¿vale? Que infliges un 8% de daño adicional. Haz los campeones que estén por debajo del 40% de vida. Es perfecto para deletear a alguien. Entras a por alguien. Le matas en cero coma. Y gracias a eso a lo mejor. Pues ya te cuidas un poco con el triunfo. Bajo en siendo alguna acumulación de conquistador. Etcétera. Vuelves a tener el CD de las habilidades. Porque ya sabéis que con Katarina. Cuando matas a un enemigo. Pues vuelves a tener. Digamos que tienes mucho menos CD en las habilidades. Digamos que se resetan antes. Así que te viene bastante bien. Si hay uno bajo de vida. Pues reventarle el orto rápido. Para volver a tener el CD. De la Q. De la W. De la E. Y etc. Luego en las secundarias. Se suele pillar dominación. Impacto súbito. Después de saltar. Por ejemplo. De deslizarte con la E. Consigues letalidad. Y penetración mágica. La penetración mágica. Contra tanques APs. O contra personajes que tengan mucha resistencia mágica. Está muy bien. Y la letalidad. Está hecha para aquellos campeones. Squishy. Los campeones Squishy. Son aquellos campeones. Que de base. Aguantan poco. Caitlyn. Twitch. Talon. Rengar. Son campeones. No es un Garen. Garen al nivel 1. Tiene mucha vida. Tiene mucha más vida. Básica que los demás campeones. O más armadura. O más resistencia mágica. Digamos que estés contra aquellos campeones. Que de base. Aguantan poco. No me comparáis. Un Maokai al nivel 1. Con un Talon a nivel 1. Talon evidentemente. Le vas a hacer más daño a Talon. Que a Maokai. Porque sus estadísticas base. Son menores. Entonces la letalidad. Está hecha para aquellos campeones. Que te dan unas estadísticas. Bastante más bajas. Y luego encima. Te da penetración. Mágica. Que es perfecto contra tanques. Así que. Es una balanza. Y luego. Cazar voraz. ¿Por qué? Porque te da omnivampirismo. Con básicos y habilidades. Te curas muchísimo. Y con la build AD. Renta un huevo. Esta habilidad. Es muy importante. Si vas con la build AD. Aún así. Aun yendo con la build AP. Como habéis visto en el combo. Terminas dando algún que otro. Básico de más. Y como te curas con habilidades. Y básicos. Pues. Se nota un huevo. La curación. Dicho esto. Hay gente que se pilla esta. Te curas cuando infliges daño. A un campeón enemigo. Sin más. Tú le infliges daño. Con la Q. Algún básico. Una W. Y te curas. Ni más ni menos. Yo sinceramente. Prefiero estas dos. A mí me rentan bastante más. Luego hay gente. Que sí que es verdad. Que en vez de cazar boraz. Se llegan a pillar. Cazar definitivo. Para así tener antes la ulti. Yo sinceramente. Lo veo una gilipollez. Teniendo la pasiva de cata. Yo veo mucho más rentable. Y más ahora. En el meta actual. Pillarse cazar boraz. Pero para gustos. Colores. Y luego. En las chiquititas. Ay coño. En las chiquititas. Pues fuerza atable. Fuerza atable. Para hacer más daño. Ya sea AD o AP. Y armadura. Si hay. Si te ha tocado contra un AD. O hay muchos AD. O resistencia mágica. Si te ha tocado contra un AP. O hay muchos AP. Y ahora vamos. Con la segunda página. De runas de Catalina. Vale. Esta es la que os dije. Del burst. Esta antes se utilizaba mucho. Ahora se utiliza menos. ¿Por qué? Porque ahora está muy de moda. La biblia de Catalina. Y el conquistador. Para alargar las peleas. Si el equipo enemigo. No tiene. Digamos que no tiene ningún tanque. Y son todo su equipo. Muy squishy. Campeones que no aguantan una mierda. Entonces. A lo mejor. Te puede rentar más. El electrocutar. Porque te interesa más. Meterte. Reventar. Y ya está. Vale. Esto lo que haces. Cuando alcanzas un campeón. Con tres ataques. O habilidades. Pues cae un rayo al cielo. Y le haces más de daño. Ya está. Por eso es para gustear. Un segundo. Pum. Le cae un rayo. Y así le metes más daño. Impacto súbito. Ya lo he dicho. Colección de ojos. Obtienes unos ojos. Por cada derribo de campeón. Cuanto más campeones vayas matando. Más ojitos vas consiguiendo. Y obtienes una bonificación adaptable. De 1 con 2 de daño de ataque. O 2 de poder de habilidad. Dependiendo de si vas a P o vas a D. Al completar la colección de 10 ojos. Otroga una bonificación adaptable. De más daño y más poder. Digamos que cuando. Cuanto más ojos. Más daño. Y cuando llegas al máximo de juegos. Que son 10. Pues consigues más daño aún. Ni más ni menos. Cazor Varaz. Ya lo he explicado. Que es para curarse. Y luego estas dos. Ya os las he explicado. Evidentemente. Aquí. Hay gente. Hay gente que se pilla triunfo. Que los derribos restauran. Que también os la expliqué. Pero yo sinceramente. Hay gente que incluso. En vez de pillarse este golpe de gracia. Se pilla a esta. Para curarse cuando derribe a alguien y tal. Esta también. Como os he dicho. Depende del enemigo. Pero estas runas. Como están enfocadas a contra personajes. Es squeezy. Yo os aconsejo golpe de gracia. Porque gracias al golpe de gracia. Es mucho más fácil eliminarlos. Como veis aquí. Pero bueno. Para gustos colores. Como os dije. Y luego. Evidentemente. Forza de tabla. Forza de tabla. Y aquí. Dependiendo. Aper resistencia mágica. O si hay AD. Pues armadura. Dependiendo de lo que mejor te venga. Bueno. Vamos a ir ahora con el tema de los objetos. Vamos a empezar con Katarina AD. Y no nos coña. Es una build que está dando muy 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 fuerte. Ahora mismo. Se está jugando mucho más Katarina AD. Que el Katarina P. La Katarina AD. Suele enfocarse con el conquistador. Podéis probar con el electrocutor también. Pero bueno. Yo prefiero con un conquistador. Porque las peleas se suelen alargar. Un poquito de más. Se suele empezar con el sello de la oscuridad. Porque a más de lo que te da. Obtienes dos acumulaciones. Por asesinato de campeones. O una por asistencia. Otro de 5 poder de habilidad. Por cada acumulación. Luego te terminas a lo mejor. Haciéndole el robar al mal de MJ. Y tienes mucho daño. Y aún así que vas con la Katarina AD. Al ir con la Katarina. Hay mucha gente que se pide el sello oscuro de primeras. Porque le renta bastante. Además así tienes más vida y eso. Pero hay otra gente que empieza con espada larga. Luego también hay otra gente que empieza con espada de Doran. Si quiere un poco robo de vida. O si ven que le ha tocado un enemigo. Que le va a pokear mucho. Como por ejemplo una Nibia. O yo que sé. Una Syndra. Entonces se suelen pillar. Escudo de Doran por el tema de los básicos. O una Leblanc. Que te puede estar dando básicos casi de continuo. Entonces esto para bloquear daño y demás. Y tener más vida y aguantar. Pero eso ya depende de. Como veas tú en la pelea. En early game contra tu enemigo. En línea. Hay mucha gente que empieza con espada larga. Y una poción. Se suele pillar la poción reutilizable. Ahora ya renta mucho más que las pociones rojas. Estas las normales. ¿Vale? ¿Dónde están? Aquí. Renta mucho más las reutilizables. ¿Vale? Son dos cargas. De esto. Y cuando vuelves a base. Se vuelven a cargar. No tienes que comprar más potis. Así que. Digamos que te ahorras mucho oro. De ahí te se suele pillar el guardián centinela. Siempre. Ya sabéis. Guardear casi siempre tirando hacia los picuchillos. Es un guardiola hostia. Ese es el que pones los picuchillos. Y el centinela este. Un ping. ¿Por qué pongo un ping? Porque siempre. En todas las guías. Digo lo mismo. No es solo cosa del support. Es cosa de todo. Siempre intentar tener un puto ping. ¿Vale? Por eso lo pongo aquí. Para que se os meta la cabeza. Que tenéis que ponerle un ping. Aunque no seáis support. Total. Esta es la build principal. Se empieza. Y no es coña. Con la espada de ruido arruinada. Además de todo esto que te da. Que te da mucho daño de ataque. Y robo de vida. Y velocidad de ataque. Así te es más fácil. Hacer la cancelación de animación. Que os comenté antes. Del tema del básico. E básico. Y cosas por el estilo. Te es mucho más fácil. Y los ataques. Infligen daño físico al impacto. Y al igual. Igual al 10%. Para usuarios. Bueno. 6% por usuarios a distancia. Bueno. Esta es cuerpo a cuerpo. Coño. Se me ha ido. 10%. No es 6%. 10%. De la vida actual del objetivo. Esto está hecho más. Es para el rey arruinado. Le hace bastante daño. A una sesión que no se atanque. Se ha comprobado. Que está. El burst. Que termina haciendo Kata. Con este ítem. Está bastante fuerte. Al atacar a un campeón. 3 veces. Cosa que es muy fácil. Con Kata. Le inflige 40. 150. Según el nivel de daño mágico. Y le roba un 25%. De velocidad de movimiento. Durante 2 segundos. 2 segundos. En las que el enemigo. Está muy ralentizado. Y tú le has metido. Un ostión bestial. Tiene solo 20 segundos. De enfriamiento. Por lo que. A la hora de meterte a por alguien. Lo usas. Sigues farmeando. Y a los 20 segundos. Que es poco tiempo. Vuelves a tirarte. Y vuelves a tener la pasiva esta. Tienes que jugar muy bien. Con la pasiva de Siphon. ¿Vale? El daño máximo. De filo de neblina. Infligido a monstruos. Y súbito es de 60. Bueno. No la suda. Y el rendimiento del objeto. Difiere. Para los usuarios. Cuerpo a cuerpo. Y a distancia. Como bueno. Eso lo hemos visto. En el filo de neblina. Que es 10% cuerpo a cuerpo. Y 6 a distancia. Como somos cuerpo a cuerpo. Porque es Katarina. Pues 10%. Por eso renta aún más. Este ítem. Luego vamos. A por la bota mercurial. ¿Vale? Se suele ir. Si el enemigo es AP. O tiene muchos CC. Si tiene muchos CC. Pilla a ti de la. Porque esta te da tenacidad. Ya os expliqué antes. Que era la tenacidad. Y si veis que hay mucho AD. Pues te pillas punteras de acero. Revestidas. Porque bloqueas daño. Y encima te dan armaduras. Contra AD. Si hay un talón. Pues a lo mejor te renta más. Pierde esto. Si no es un talón. Pues a lo mejor te renta más. Pierde esto. Si es una sinla. Por ejemplo. Bueno. Vamos con el. Item mítico. Que es el que se pilla ahora con Kata. Que es Mata Krakens. Con la Kata AD. ¿Vale? Hay Kata D y Kata P. 65 de daño de ataque. Velocidad de ataque. Probabilidad de impacto crítico. Y derribalo. Cada tercer ataque. Junto con el tercer ataque de este. Recordar. Inflige 60 más. 45% de daño de ataque adicional. De daño verdadero. El daño verdadero. Es todo aquel daño. Que ignora parte de la armadura. Y la resistencia mágica del objetivo. Así que. Le haces mucho más daño. Pasiva mítica. Otorga a los demás objetos legendarios. 10% de velocidad de ataque. Pasa una tontería. Esta pasiva no se nota mucho con Kata. Así que es verdad. Que para dar algún que otro básico de más. Viene bien. Gracias a la hidrabora sobre todo. Pero bueno. Lo más importante de esto es. El de arriba. Valor la pasiva. Luego vamos con hidra voraz. Es que es una build muy rara con Kata. Es una build que nunca se ha visto. Yo creo. O al menos. Yo creo que en la puta vida lo he visto. Daño. Aceleración de habilidad. Así tienes ante las habilidades. Omnivampirismo. 15% que es un huevo. Así te curas bastante. Con básicos y habilidades. Y endelos. Ataques y habilidades. Infligen hasta un 62% de daño de ataque. De daño físico a los otros enemigos cercanos. Esta es como la pasiva de Kata. Cuando recoges una daga. Que hace un daño en área. Pues esta es igual. Cuando tú das un básico. O tiras una habilidad. O recoges una daga. Además de hacer ese daño. Haces otro daño más. En área. A los objetivos circundantes. Es que es un puto canteo. Imaginaos que dais básico. El combo que os dije de básico a básico. Imagínate. Metéis el básico. Junto con el daño de la hidra voraz. La E. Junto con otro básico. Más el daño de la hidra voraz. Es como con cada básico. Metes más daño. A los objetivos circundantes. Y al recoger dagas también. Así que si te haces bien el combo de la daga de la W y la Q y tal. Terminas haciendo un huevazo de daño. Por eso mismo. El burst de este ítem es acojonante. Inflige un mínimo de un 12% de daño de ataque. De daño a las unidades al final de su alcance. Cada ataque o habilidad. Solo puede impactar una vez a cada objetivo. Y no se activa con daño prolongado. Es una putada. Evidentemente. Es que si no estaría demasiado roto. Pero aún así. La pasión de Ender. Te ayuda a tener mucho más burst. Junto con el tercer ataque de Mata Kraken. Y el tercer ataque del re arruinado. Después de eso. La gente lo que se suele pillar. Es el guantelete Sterak. Para más que nada. Para aguantar. Además de infligir daño. O recibir daño de un campeón. O otorga una acumulación. Lo que resta un 2% de tu vida máxima. Digamos que te curas un poco más. Luego estás a salvavidas. Al recibir daño que reduzca tu vida. Por debajo del 30%. Obtienes un escudo de 200. Aún me dependía de tu vida máxima y tal. Eso está muy bien. Pero lo mejor es que lo puedes ir cargando. Ansia de sangre se acumula hasta 5 veces. Una por campeón. En una teamfight. Viene muy bien. Y catas mucho de metirse en medio de una teamfight. Para lanzar una buena R y demás. Las curaciones y los ajustes adicionales se reducen. Bueno. Eso da igual. Bueno. Para campeones se distancia. Por eso da igual. Ansia de sangre se acumula hasta 5 veces. Una por campeón. Si te metes en una teamfight. Y hay 3, 4 campeones o 5. Pues entonces consigues el máximo de acumulaciones. Y el escudo que consigues está bastante guapo. Parece una tontería. Pero este ítem se nota mucho. ¿Por qué? Porque además de darte daño. Y tener el ansia de sangre. Pensad que. Bueno. Y regenerarte bastante. Pensad que ya solo con este. Este. Y este ítem no necesitas más daño. ¿Vale? Luego se suele pillar. Este otro ítem. Que es. Sierra espada. Kimopunk. Que puto nombre de mierda. Daño vida. Aceleración de habilidad. Así tienes antes las habilidades. El CDR. Te baja. Y corte mutilador. Infligir daño físico. Aplica 40% de heridas graves. Y te da velocidad de movimiento. Después. ¿No? Era. Ah. Eso lo quitan. Fuck. Bueno. Te dan heridas graves. Heridas graves. Lo que hace es. Pues bueno. Como por aquí. Traduce la efectividad. Los efectos de curación del enemigo. Y regeneración. Regeneración de vida de un mundo. De la última de mundo. Por ejemplo. La naraga de gun plan. Las curaciones de soraka. Una W. Una W de nami. Todo lo que cura y demás. Pues. Lo rebajas. Lo bueno es que si el enemigo. Está por debajo del 50% de vida. Este efecto aumenta. O sea. Si tiene 50% de vida o menos. Se cura menos aún. El enemigo. Así te es mucho más fácil. Bustearle. O reventarle el orto. En cero coma. Por si a lo mejor. Hay una soca que hay la cuida y tal. Este ítem. Lo he puesto como principal. Más que nada. Porque heridas graves. Siempre en la partida. Hay alguien que se cura. Y esa curación. Te puedes joder muchísimo. Si por algún caso. En el equipo enemigo. No hay nadie que se cure. Siempre puedes optar. En vez de por este ítem. Optar por otro. Es al diente de Nashor. Poder de habilidad. 50% de velocidad de ataque. Que es un huevo. Que se nota muchísimo. Junto con Hidra Voraz. Por eso mismo. Hay mucha gente. Que incluso se pilla. Diente de Nashor. Y los ataques. Se infligen 15% más 20% de poder de habilidad. Que es lo que pasa. Que como no vas con la build de AP. Digamos que la mordida de Katia se nota. Pero no tanto. Pero como tienes mucha velocidad de ataque. Entonces sí que se nota. ¿Me entendéis? Pero claro. Esto es. Katano es de estar dando muchos básicos. Que digamos a los campeones. Es más de estar moviéndose con habilidades. Pero bueno. Aún así. Si tienes que optar por un ítem de daño. Pues opta por este. Luego está el Malmortius. Esto es más que nada. Contra APs. Porque luego recibes un escudo contra APs y tal. Y luego está el tema del Zonias. Yo muchas veces. Sinceramente. Si llevo esta build. Prefiero llevar el Zonias. Porque aunque me dejes poder de habilidad. Que viene bien. Por el tema de habilidades. Y tal armadura y eso. Tiene la activa. La usas. Y te vuelves invulnerable durante 2.5 segundos. Tiempo perfecto para que tus habilidades vayan. Sigan bajando. Y a lo mejor. Te metes amigo de un Natify. Das de hostias. Pa, pa, pa. Justo cuando te van a meter. Tiras este. Y a lo mejor eso te da la vida. A lo mejor. Vuelves a tener las habilidades. Puedes volverte a meter. Robas más vida. A lo mejor no te matan. Y matas tú a otro. O te matan. Pero matas tú a otro. Etcétera. Sinceramente. El tema de la build esta. A ver. Yo la voy a dejar así. Tal cual. He estado mirando guías. Incluso en inglés. De Katarina. De la nueva Katarina D. Y el combo. El mejor combo. El que más daño termina haciendo. Es. Espada del Rey. Mata a Krakens. E Hidra Voraz. Estos 3 objetos juntos. Hay mucha gente. Que se pilla. Este de aquí. Vale. Maldición de Licheth. Porque después de lanzar una habilidad. Pues bueno. Tu siguiente ataque básico. Mete un huevo. Y hay muchas pruebas. Hechas de. A ver si esto. Quitando esto. Quita más. O tal. No. Sinceramente no. Al menos en meta actual. Renta mucho más. Espada de Hoja del Rey. Mata a Krakens. Y Hidra Voraz. Vale. Aún así. Bueno. Lo dejo como objeto secundario. Por si queréis cambiarlo. Por Sierra de Kimmy o Punk. Pero vamos. Yo sinceramente. Prefiero esta build. Aún así. Ahí os lo dejo. Y ahora vamos a ir con la Katarina. Vale. Esta es la Katarina. Ape. Siento si la guía. Por cierto está quedando muy larga. Pero es que pensad. Que es Katarina de Katarina AP. Y hay que explicaros cada ítem. Es que es. Pues un puto canteo. Este ya os lo expliqué. Ya os lo expliqué. Y ya os lo expliqué. Vale. Si hay mucho pokeo. Os pilláis este. Si. Vais a estar medianamente bien. Pues os pilláis este. Porque te da una insucción. Además. Y vida. Y si no. Te pilláis sello de oscuridad. Para luego terminar haciéndote el Mejay. Y reventar culos a mano poder. Cuando vas con Katarina AP. Se suele pillar sello de la oscuridad. Se suele pillar. Y poción reutilizable. Y el guarda. Como siempre. Y un pink. Siempre un pink chicos. Siempre un pink. Cuando siempre que podéis. Pidéis un pink. Y ponedlo en el mapa cabrones. Luego tenemos dos objetos míticos. Que se puede pillar con la Katarina AP. O bien está el cosechado nocturno. O bien está. Agrietado. Vale. ¿Qué es lo que pasa? El agrietador está enfocado. Para peleas que se alarguen mucho. Pasa como con la runa del conquistador. Vale. Si la pelea no se alarga mucho. Entonces este ítem. Renta un poquito menos. Que este otro. Este está muy bien para el uno contra uno. Por ejemplo. Está muy bien. Este es más para aguantar. Y para peleas alargadas. Y este es más para one shotear. Sinceramente. La gente suele jugar más con cosechado nocturno. Además de todo lo que te da. Dañar a un campeón. Inflige. 125-200. Aumenta. Dependiendo de la poder de habilidad que tengas. De daño mágico adicional. Y te otorga 25 velocidad de movimiento. Pasiva mítica. Te otorga aceleración de habilidad. O sea. Sé que tienes más. Tienes antes las habilidades. Dañar a un campeón nuevo. Extenderá la duración de la mejora de velocidad de movimiento adicional. Cosa que está muy bien. Digamos que para mantenerte siempre en movimiento está muy bien. Busteas a uno. Vas a por otro. Le busteas. Vas a por otro. Le busteas. Vas a por otro. Le busteas. Y siempre corres un huevo. Esto te puede venir bastante bien. Lo que pasa con este otro ítem mágico. Mítico que diga. Es que te da omnisucción. Que eso es lo bueno. Que eso es tanto robo de vida. Como digamos que con básicos y habilidades te curas. Con este ítem. Este es más para aguantar. Y luego. Por cada segundo. Por cada segundo de infligir daño a campeones enemigos. Infliges un 2% de daño adicional. Máximo 10%. Al tener el máximo de fuerza. El daño adicional se inflige como el daño verdadero. Y te otorga penetración mágica como pasiva y mítica. Este está muy bien para combates alargados. Por eso os dan penetración mágica. Esto se suele usar cuando en el equipo enemigo hay mucho tanque. Si no hay mucho tanque en el equipo enemigo no se suele pillar este ítem. Pero sí que es verdad que esto te da omnisucción. Y se nota muchísimo. Ese 15% de robo de vida junto con succión de hechizo. Ese robo se nota un huevazo. Pero bueno. Esto ya para gustos colores. Depende de la situación que se dé. Luego se suele pillar la bota de hechicero. Que te da la penetración mágica. Y luego se suele pillar la expedición del liche. Que ya lo expliqué. Además de darte habilidad. Cuando lanzas una habilidad sin te ataque básico. Hace mucho daño. Luego roba almas de Mejai. Tú vas acumulando del anillo. Luego te pillas el roba almas. Y terminas haciendo un huevo de daño. Y con el máximo de acumulaciones. Consigues obtener un 10% de velocidad de movimiento. Si tienes al menos 10 acumulaciones. Y parece una tontería. Pero se nota mucho el daño que terminas haciendo. Lo único que este ítem está bien siempre y cuando no mueras. Si mueres pierdes la mitad de cargas. Si no tienes el máximo de cargas. Este ítem no renta tanto. Por lo que si vas bien en la partida. Píllatelo. Aún así se suele pillar siempre. De ahí el reloj de arena de zonias. Que ya os lo expliqué antes. Y sombrero mortal de rabadón. Muchísimo AP. Y encima luego te dan más AP aún. En porcentaje. Así que esto está bien. Porque consigues más AP. Y tienes muchísimo más daño. Ítems que puedes pillar dependiendo de. En vez de estas botas. Te puedes pillar estas. Ya os la expliqué antes. Contra APs o contra ACC. Por el tema de tenacidad. Este te lo puedes pillar. Si el equipo enemigo tiene mucho tanque. Entonces píllate este ítem. Y píllate este. Porque este te da penetración mágica. Y entonces contra tanques está muy bien. Y este ítem. Prolonga las peleas. Y encima te da penetración mágica. Como pasiva mítica. Estoy. Y este. Están hechos contra tanques. Si en el equipo enemigo no hay tanques. No merece tanto la pena. Ninguno de estos dos ítems. Ni este ítem mítico. Ni este ítem normal. Y luego está el diente de Nashor. Que te da mucha velocidad de ataque. Y poder de habilidad. Y los ataques inflingen mucho daño. Dependiendo de lo del poder de habilidad. No está nada mal el diente de Nashor. Junto con Maldición del Liche. Lo podéis probar. Incluso. Hay gente que vende. Robalbas de MJ. Si es que pierde cargas. Y se lo cambia por diente de Nashor. Para notar la diferencia de daño. Y porque con la velocidad esa de ataque. Más la pasiva esta. Se nota mucho la pasiva de Maldición del Liche. Imaginaos. Lanzar una habilidad. Y que tu siguiente ataque básico. Haga el daño de esto. Más el daño de diente de Nashor. De la mordida de Icatea. Se nota un huevo. Pero bueno. Para vuestros colores. Aún así. Yo la dejaré así. ¿Vale? Como estaba puesta. En el orden correcto. Y esta es la build con Katerina P. Si veo que en el meta actual. Que va a cambiar. Porque la Katerina. Imagino que la nerfearán. O nerfearán algún ítem. Y ya no estará tan rota como antes. Pero bueno. Si veo que la nerfean mucho. Pues vuelvo a hacer otra guía de Katerina. Pero por el momento. Yo creo que esta guía. Ha quedado bastante completa. Ha quedado. Es un poco complejilla. También el tema de los combos con Kater. Es un poco complejo y tal. Pero bueno. Me ha llevado su tiempo. Me duele hasta la cabeza. Pero bueno. Espero que hayáis aprendido algo. Ha sido todo un placer. Ya sabéis que os agradecen de corazón. Los likes. Los comentarios. Y que compartáis esta guía con gente. Que no se puede usar a Katerina. O que está empezando a usar a Katerina. Pasadle este vídeo. Porque seguramente le venga bastante bien. Y el que se cree que sabe mucho. A lo mejor luego hay algo que se le escapa. Porque evidentemente a mí. Seguramente haya algo que se me haya escapado. O que se me haya olvidado de explicar. O algún ítem que se me haya olvidado. Porque así es el ser humano. Así que evidentemente esta guía. Si os puede venir bien. Pues perfecto. Si se la pasáis a alguien. Y a alguien aprende un poco más. Pues de puta madre. Por eso hago estas guías. Así que nada chicos. Un placer. Y hasta el siguiente. Y en la descripción ya sabéis que tenéis. Mi canal de Twitch. Mis redes sociales. Mi grupo de Whatsapp. Mi canal de Discord. Etcétera. Ahora sí. Un placer. Hasta el siguiente.